¡Se imprime! ¡Tamboril! En las fiestas de la patria tú siempre dices presente Y no solo entre los negros, pues todo el mundo te quiere Llegaste desde muy lejos, mucho más lejos que un sueño Y desde que llegaste del plata te hiciste dueño ¡Tamboril! Me gusta escuchar tu voz, me gusta que te respeten Y dos manos de carbón, mientras buscan tu sonar Te repiquen dos y dos Han pasado muchos años desde tu llegada aquí Han pasado muchos años y en mi mente comprendí No importa la cantidad Lo que importa Lo que importa es que sos nuestro Tamboril De mi ciudad La luna viene llegando ¡Ale! Y el ritmo se hace violento ¡Ale! Prepárense que no es cuento ¡Ale! Porque ya vienen sonando Escuchen sonar los vuelos con ese son Que fascina Azo, 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 va dejando Una emoción que domina Se siente dentro del cuerpo como un ardor Que arrebata Y ponente Y trae con su ritmo al diente Que nos invita a bailar No sé qué misterio cierra Los parches tan incitantes El moreno Cuando los maten morenos Es el ritmo Fascinante Parece un eco que viene Llegando desde muy lejos De tu cuna Y canto de selva pura Con un humor de canción Se abriga pues tu cuna Al nacer Oriental tu ir Sos alma de cantón De Oriental Sos nuestro tamboril Sigo en el vientre No sé qué hacer Comienzo a bailar cantón No me puedo contener No hay de mí Sos tamboril De mi tierra De mi ciudad No hay otro en el mundo entero Que a ti te pueda igualar No hay otro en el mundo entero Que a ti te pueda igualar No hay otro en el mundo entero Que a ti te pueda igualar No hay otro en el mundo entero Que a ti te pueda igualar No hay otro en el mundo entero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!